¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Gordo! ¡Gabir! ¿Cómo es el apellido de David? ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Gordo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡La primera! ¡Eso, bien! ¡Gordo, gordo! con un igual con un igual eso David, muy bien bien David, vamos vamos a tener eso claro que buena eh, que buena violencia vaya, vaya, vaya gol bien, vamos allá ah, que buena 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 ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡La fácil, a la primera! ¡Vamos, vamos! ¡A la segunda! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡A la primera! ¡Daniel! ¡Daniel! ¡A la siguiente! ¡De una! ¡Dura, Jonathan! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Dura, dura! ¡Excelente! ¡Muy buena, David! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Bien, bien! ¡Excelente! ¡Eh, qué buena! ¡Vaya, buena, buena! ¡Gol, gol! ¡Gol! ¡Muy bien! ¡Muchas mujeres! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Nura regla! ¡Gracias! 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 ¡Vamos negro, vamos! ¡Ahí sí! ¡Emoscó la raza! ¡Ay sí! ¡Que está así! ¡Con aquella! ¡Con aquella! ¡Con aquella el bojo! ¡Como que se arregló los pantalones! ¡¿Los pantalones?! ¡Los pantalones! ¡Los pantalones! ¡Gol! 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 ¡Vaya, negro! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Vaya, negro! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Váganla pues! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡No, bien¡ ¡Bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias!